Con un sentimiento profundo y de admiración a mis compañeros de siempre, este mensaje queremos brindar. Que triste es pensar lo que sucedió, compañeros, amigos de la voz. Música Madera, simplemente Madera, un nombre que representa cantos y labores. Un nombre de pueblos unidos, de juventud y alegría. Ejemplo para nosotros, donde no existe armonía. Madera, simplemente Madera, un nombre que representa cantos y labores. Un nombre de pueblos unidos, de juventud y alegría. Ejemplo para nosotros, donde no existe armonía. Música 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 Música